En Bogotá trabajamos arduamente para que la educación esté en primer lugar. Por eso, la actual administración destinó el presupuesto en infraestructura educativa más alto de los últimos años, con una inversión de 1.6 billones de pesos. En los últimos dos años, Bogotá ha entregado siete colegios oficiales que han mejorado las condiciones de las y los estudiantes en localidades como Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, La Candelaria y Fontibón. Los nuevos espacios escolares son edificaciones modernas y amplias que permiten a los estudiantes crecer y desarrollar sus capacidades en ambientes de aprendizaje adecuados para los nuevos ciudadanos del siglo XXI. Hoy, la localidad de Bosa recibe dos nuevos colegios, Laurel Tecera y Parques de Bogotá. Cada institución atenderá a 1.040 estudiantes en jornada única, desde jardín hasta la media académica. Esta última se articulará con el SENA. Son colegios financiados entre la Secretaría de Educación y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, FIE, del Ministerio de Educación. Estos dos colegios quedan contiguos. Son colegios que hacen parte de nuestra meta de 35 nuevos colegios para la ciudad, para poner la educación en primer lugar. Cada uno de estos colegios costó uno 22 mil millones, el otro 23 mil millones. Son más de 15 mil metros cuadrados entre ambos colegios. Cada institución cuenta con aulas amplias y bien iluminadas, además de espacios que propician la creatividad y la socialización, como la emisora escolar, un centro de recursos para idiomas, aula polivalente, zona administrativa y zonas recreativas, teatro, aula para sistemas y tecnología, laboratorios y una biblioteca amplia y moderna con los títulos literarios más recientes. Colegios con unas amplias zonas verdes. Contamos con canchas deportivas, sintéticas, además de las aulas que cuentan con buena ventilación, aireación. También como plus tenemos en este colegio unas pistas atléticas que obviamente mejorarán las condiciones deportivas de todos los estudiantes en esta localidad. En la Secretaría de Educación del Distrito, seguimos trabajando incansablemente para que más niños, niñas y jóvenes cuenten con los recursos necesarios para su desarrollo y así hacer de su colegio su segundo hogar.